bueno así se empiezan estos vídeos culiao amigos loquenderos cagaste voy a hacer loquendero ahora ah no me estáis retando a esteban ibrahim varios deos quien dijo que soy platino uuuh cual salve weon chupapotitos hay que sacarla sacala eso hay que venimos la buena te lo termino uuuh 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 uuh uuh uuuuuh uuuh uuuh Es obvio... Al goleador del pueblo Sobre todo ahora en estas fechas... ...del pueblo Chate de mar y cagaste Toma, toma, miro, miro, miro ¿Qué miro, qué miro? Oh, gracias No llego, no llego, no llego No llego No llego No llego Oh, me lo regaló ¡Sale! ¡Sale! ¡Volazo! Miren el valsurito Wtf no la sacó No se dice frenaba y la sacaba Yo habría hecho lo mismo ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Le pegué! No, había un... Un hombre de... Un hombre medio rarito en el arco Ahí sí Toma, malompujo ¡Végale, végale! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Son los malos del orto! ¡Son los malos del orto! ¡Esto se saca así! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No podemos perder esta hueá! ¡Oh! ¡Se la perdió! ¡Sale, malo Julián! ¿Por qué lo tratas así? ¡Céntralo! ¡Toma! ¡Mira! ¡Céntralo! ¡Céntralo! ¡Toma, cochino! ¡Para otro lado, Rubén! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Oh, ves un globeto! Casi te lo meten por arriba... ...la pelota... Ajajajaja, que usted se ríe tan épicamente... ...que procede a hablar como loquendero... ¡Es mía! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tum! ¡Tum! ¡Ahora es mía! ¡Ah! Bueno, bueno, Rubén, la sigo. ¡La sigo, la sigo! ¡Ah! ¡Pero se entró! ¡Está todo planeado! ¡Está todo planeado! ¡Está todo planeado! ¡Está todo planeado! ¡Oh! ¡Quiero mis hat-trick! ¡Quiero mis tres goles! ¡Oh! ¡Tranquilo! ¡Yo la termino! ¡Oh! ¡Me la sacaste! Sí, la sacaste, fos, culiao. ¡No, no, no! ¡Yo la sacaste, fos! ¡Traidor culiao! ¡Traidor culiao! La sacó el otro culiao. De hecho, yo le pegué para dentro. ¡Oh! Y había un nuevo en Madre. ¡Ay! Y en resumen los dos terminamos en Madre. ¡Qué rico! ¡Ahora! ¡Ojo! 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 ¡Eleventor! ¡Ay no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un toque sutil! ¡Me vea! ¡No! ¿Sabes de quién me inspiré yo para hacer goles? Lo verán a continuación. ¡Por dentro está, 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 está! ¡Paredes! ¡Gol! 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 ¡Golad! 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 Después de ver ese fabuloso video, seguimos goleando. ¡Me cagaste! ¡Oh! ¡Quedo en el medio! ¡Chilena! ¡Uhhh! ¡Era mi chilena! ¡Cochino! ¡Uy! ¡Este mongolito me pegó! ¡Me empujó! ¡Qué chato! ¡Era mi chilena! Ya saben a qué me gustan. ¿Dónde comen los escarabajos? Mejor dicho, ¿dónde comen los chanchitos de tierra? ¡Ojo! ¡Una pelota! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No! ¡Cochino! No alcancé a... No alcancé a... ¡Aaah! Nadie. El hombre más raro del universo. ¡Que quiero en mi arco! ¡Uhhh! ¡Cómo la salve! ¡Tranquilo que esto se hace así! ¿Y lo vas a hacer? ¡Aaah! ¡No alcancé! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que termine ese robote! ¡Sáquenla! 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 ¡Ahí la sigo! ¡Ahí la sigo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sabéis de quién me inspiré a pasar esa asistencia? ¡Ahí fue un córner! ¡Mira! 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 ¡Fue un córner! ¡Mira aquí córner! ¡Vale que ya! ¡Para la hueá de córner! ¡Aaah! ¡Mira aquí con la risa! ¡No! ¡Ahí está! ¡Mira aquí con la juventude! ¡Praven! ¡Mira aquí con el personal ocho! ya me robaron como la salvó nadie lo que te llega lo que ves por internet como diría el meme, ¡vuela, vuela! ¡ah! pero tengo a Gary Medela aquí, de defra... ¡ah! malo de mierda ¡ojo! ¡sale culiao! ¡no! ¡oh! sí, holazo ¡hoolazo! 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 Debo volver al arco Tranquilo Le hice una prank Lo baiteo, lo baiteo Bueno, lo frené Baiteo peruano Puta me chocó, el amigo me manda la chula Puta, ay, como te salió Mándate, ¡se me pasó! ¡Sale, culiao! ¡Uhhhh! ¡Sale también, culiao! Teoturbo Este es de la... ¿Puede después, por favor? Eh, déjame estar al arco Aquí es cuando suena el opening del prota ¡Colazo! 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 Fue el opening, fue el opening Fue el opening Ya sé cuál poner No, no, en serio no Y te va a gustar más encima No, y te va a gustarla, güey Ya, eh, ¿por qué nadie fue? Yo fui, pues, güey ¡Ahí está! Estoy abajo, yo, ¿no? Ah, está ahí abajo ¡Para esto! ¡Guelazo! ¡Guelazo! Ya, la pelotita que no baja ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, no llegué! ¡Ay, yo me quedo parado! ¡Noooo! Pasé de largo, güey No pude... ...maniobrar Yo reporto al amigo Ocho puntos, güey No sé, amigo tiene control A ver Ocho puntos ¡Vos tenés ocho puntos! Por eso, güey ¡Ahí está! No estoy Y el amigo no fue... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Oh, Roboto! ¡Muy acá esta pelotita! ¡Ohhh! Te dijo, cállate, Flamer Ya le metió Sigue la, güey ¡Ahhh! ¡Pero este güey! ¡Se me pone encima! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Imaaaaa! ¡Uiii! ¡Inaaaaa! ¡Maaaaa! ¡Ihhh! ¡Ganó! PINILLA! PINILLA se va a mantener en el área ¡Tocó para Nexus! ¡Otra para PINILLA! ¡PINILLA! PINILLA 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 PINILLA! Ahí es derechito No, no tenía ángulo Tranquilo, ahí va Cuidado que está centrado Reynard Ahora, está centrado Oh, o ese Superman Superman doñao Oh, no te he hecho Sacala Toma Se la dejaste por un centro Pero nadie le pegó Dale, 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 le mentor Tranqui, tranqui, tranqui Debo de ganar, no, volé muy lento No, no Toma vos, culiao Gordito rico Ay El amigo dijo, céntrala No, conche No, no llegué Conchimimami Moñaño Ojo, el amigo la dejó centrado Y aquí está el putero Carquero No Claudio Nadie Lo que te llega por lo que ves en internet Toma Ay, no, un toque sutil Como diría Oh, pero la hizo Si no lo chocaba, según se lo sacaba Si Del pantalón Ay Soy harto rarito Jejeje Oh, me cago Toma Toma vos, culiao El centro Oh Ya, eh, ¿Quién está abajo? No, pasé de largo No, amigo No, yo Lo metí yo Oh Romero Centro Área Gol Increíble Gol Gol Es como este gol que se hizo olvidar contra Paraguay en el Monumental Mira Pum 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 Se trolleó Me laí Voy a buscar El turbo Oh Ya, porque el amigo fue a buscar el turbo igual, Juan Oh, menos mal que le veo como las huevas Tranquilos cabros, se puede ganar Bueno, como lo mueven, como lo mueven, amigo Oh 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 Nadie, Mbappé jugando Ah, que esa hueá, Mbappé Leo Gil jugando Ah, no le gusta su caga de jugadorcito Ah Leo Gil Oh Andate, porque no llegué Para hacer la hueá del mongolo Oh 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 Tranquilo que Ah, me troleó Dale, Elementor Yo bonito No Aquí no hay yo bonito No Pujero, 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 pujero Oh 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 Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Vamos, amigo Dame 60 Toma Toma, mira Ay, baby Oh 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 Mi golazo Permiso, eh Miss Ya, si perdemos en esta Te poní un Goku en el hoyo Tío Para donde ibas Ya, me robo el turbo, pujero Mató, 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 mató Nooo Oh Oh Tranquilo que lo atajo Pero siga para afuera, weón Igual Chale, weón Ya, me robaron del turbo los dos, weón Gracias, amigos Yo no te robé nada, weón Toma Uhhh Menos mal que no me cruce Si no Autogolazo Ojo, que sigue, que sigue Ves tu, ves tu Si, si, mira, 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 mira Te la sigo, te la sigo No, como no juega Vamos a jugar al amigo El amigo la tiró para allá Toma Cuidado, cuidado, que va al arco Uy, de la mente Esta mira al arco Ojo ¿Cómo la sacó ese cochino? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy, como fallé Nooo Uy, casi la saco Casi la saco, weón Yo casi la saco Me moría, weón Ya, ¿se puede saber por qué ganaron igual? ¿Por qué? Dice esto PowerFriendship Nooo Espérame, metí, da, da Ni, 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 ni ¿Un berlini? Un berlini Un berlini ¡Ojo! ¡Pero qué golazo! ¡Oh, pero qué golazo! ¡Goooo! Debo meterla como de lugar Debo meterla como de lugar Debo meterla como de lugar Fue muy suerte Fue muy suerte Fue muy suerte Ya, me robo el toro ¡Oh! ¿Cómo vino? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Cuidado que al arco! ¡No! ¡Oh! ¡Casi la saco! ¡Casi la saco! ¡Gente! ¡Toma, desgraciado! He venido a volar Un burro también Esto va a ser épico papu ¡Ahí está! ¡Dale compañero! ¡Nadie! 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 ¡Ahí está! ¡No! Le pegué como el orto Le di un... ¿Quién fue ese? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! Esa weá se metía... Como tu ex el psicópata ¡Oh! Como el... el... psicópata ¡Oh! ¡Oh! ¡Follé! ¡Amigo! 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 ¡Buena compañero! ¡Oh! ¡Que bueno! ¡Me dijo hágalo! ¡Oh! ¡Te la dejé! ¡Oh! Era un poquito más fuerte weá Siempre un poquito más fuerte ¡La sacó! ¡Oh! ¡No! ¡La saqué de culo! ¡Oh! ¡El compañero! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Ya! ¡El ladrón de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? Tengo que asegurarlo Lo siento ¡Era muy lindo! ¡Oh! ¡Nadie! ¡Nadie! Mira, mira, a continuación voy a... ¿Ese ha sido tú? La dejo No, mira, voy a poner unos viditos aquí al ladito Después de ver esos... Compañerismo OP Te pongo a ti, ¿eh? ¡Toma! Mira, 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 mira ¡Toma! Mira, 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 mira ¡Le regalo un gol si quiero! Mira, ¿crees que le regale un gol? Mira ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero a ellos! No, no Nada ¡Pero a ellos! ¡Pero a ellos! ¡No! ¡Pase de largo! ¡Uuuu! ¡Buena, weón! Ya no le robó más goles, weón ¡Sé trasera! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Cómo robotó! Con todo si no, con todo si no, para que dijo el Garimel No, mentira, no se si lo dijo Oh, me cago, me cago, me cago Me hizo caca, me hizo No Sale culiao Estos 20 defensas más épicos de la historia de la Rocket League Número 1 No, no, el evento es tuyo Tom, Tom No, 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 si te gachas vos Ay, no, que así, bueno Ay, cabeceame esta No, si te gacho vos Vamos, vamos, vamos 20 segundos Vamos ganando por dos goles No Oh, cuidado No Qué golazo va a ser esta Qué golazo, qué golazo Qué golazo, me dice la de viejo Me decía Oh Oh No No, tenía que rematarme el Goleador del pueblo Dejo paredes Ay, no, mira Bueno, chicos Me despido del tiro porque Esto ya es GG Esto va a ser épico, papus Esto fue todo por hoy